El coronavirus avanza en España. 9.000 contagiados, 300 muertos y siguen los contagios, todavía no sabemos hasta cuándo. Elecciones gallegas y vascas han sido suspendidas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado positivo al igual que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra. La sensación es que el gobierno ha actuado tarde y mal. Ayer domingo hacía exactamente una semana de la famosa manifestación del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer. ¿Se acuerdan? Da la impresión de que haya transcurrido muchísimo tiempo. Ha pasado solamente una semana desde el momento en que el gobierno jaleaba a la gente para que acudiese a esa manifestación multitudinaria. Al día siguiente se multiplicaban los casos de coronavirus y apenas dos días más tarde resultaba que algunas de las personas que habían participado daban positivo. Era el caso de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y de la propia esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Ahora, cuando apenas ha pasado una semana, nos encontramos con el estado de alerta decretado en todo el territorio nacional. Esos 9.000 infectados, esos 300 muertos y todavía con la sensación de que todavía no vemos el final, la luz al final del túnel. Veremos qué es lo que ocurre en una sensación de que, como les decimos, el gobierno ha actuado mal y sobre todo con un vicepresidente del gobierno, un Pablo Iglesias, que burrándose de todos nosotros se saltaba a la cuarentena, a pesar de tener a su mujer contagiada, para ir a un consejo de ministros extraordinario el pasado sábado. Un consejo de ministros en el que aparecía sin mascarilla y hurgándose la nariz junto al resto de miembros del gobierno. Bueno, en una situación en la que, pretendidamente, él quería hacerse con el control de la situación. Afortunadamente, no le han dejado, pero este coronavirus ha infectado a otra relación, a la relación que estaban manteniendo tanto el PSOE como Podemos en el seno del gobierno. Hay una división evidente y, afortunadamente, el equipo de choque que ha montado el presidente del gobierno está compuesto por cuatro ministros, los cuatro del Partido Socialista, sin dar entrada a ninguno de Podemos en este gabinete de crisis. La verdad es que, desde la oposición, ya le están pidiendo a Pedro Sánchez que deje la mano de los radicales de Podemos y que acepte un gobierno de concentración, de salvación nacional con otros partidos. Quizás habría llegado el momento para tomar decisiones de carácter económico, porque más allá de la alerta y la emergencia sanitaria, la gran preocupación de muchos ahora es qué va a pasar económicamente. Los autónomos, si no trabajan, no cobran. Los empresarios, si no pueden abrir sus tiendas, no pueden tampoco vender ningún tipo de emprendedor, tiene posibilidad de tener ingresos, pero, sin embargo, todos ellos siguen pagando salarios, siguen pagando impuestos o siguen pagando costes de todo tipo. La verdad es que el gobierno todavía no ha dado alivio a esa gran situación económica dramática que se nos viene encima. La situación es preocupante y, desde Distrito Televisión, lo que hacemos es someternos a las normas que han sido dictadas. Tratamos de hacer el trabajo de la mejor manera posible, manteniendo, lógicamente, las distancias con nuestros colaboradores. Muchos de ellos van a participar en nuestros programas a partir de ahora, a través de conexiones, no estando con presencia directa en nuestros estudios y, en caso de que sea así, manteniendo las debidas distancias. Y a todos ustedes les recomendamos que, evidentemente, si pueden hacerlo, se mantengan en sus casas para ayudar a contener esta infección. Es el asunto más destacado de un día en el que también tendremos que hablar de otra noticia, que, si no fuera por esto, sería apertura de todos nuestros informativos, que es la decisión de Su Majestad el Rey de rechazar la herencia de su padre y de retirar la asignación a don Juan Carlos. Son los asuntos más destacados de Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Podrán ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 24, 45 y 57 de la TDT de Madrid. Verlos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distrito.tv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y, por cierto, darles las gracias, puesto que ayer nuestro programa con España Acuesta fue tendencia en YouTube. La verdad es que cada vez son más las personas que se suscriben a nuestro canal de YouTube y nos siguen a través también de las redes sociales. En ellas nos pueden encontrar, como les decimos, y desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp. Cuentan para ello con este teléfono, el 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche damos la bienvenida y le agradecemos especialmente su presencia a Cristiano Brown. Cristiano, muy buenas noches. Un placer estar aquí esta noche. Mantenemos la distancia correspondiente. Efectivamente, y agradecer al equipo que nos ha recibido hoy aquí en el estudio todas las medidas de seguridad, como indica el Gobierno. Así también da tranquilidad a los que colaboramos con el programa y transmitimos que esto es muy serio a los que nos están viendo y nosotros somos los primeros en tener en cuenta esas medidas. Pues muchas gracias por acompañarnos. Fran Simón, buenas noches también y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Javier. Me uno a los agradecimientos al programa y que sepan los telespectadores que estamos haciendo lo que nos habéis recomendado y lo que nos recomienda el Gobierno. Y lo primero, si me permite, es dar las gracias a los de siempre, a esos de la sanidad que están luchando todos los días y que me consta que alguno nos ve y nos estará viendo. Sin lugar a dudas, nuestro agradecimiento a todos los profesionales de la sanidad que no lo están pasando nada bien, están doblando turnos, están trabajando muchas horas, no cuentan con todo el equipo del que requerirían en estos momentos. Nuestro agradecimiento y nuestro aplauso, como todos los días desde ayer, ya saben, a las 8 de la tarde, nuestro aplauso para todos ellos desde las ventanas y los balcones. Y también para todas aquellas otras personas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, repartidores, suministradores y todos aquellos que tienen que trabajar mientras la mayoría permanece en casa y así debe ser que permanezcan. Pero bueno, como les decimos, el Gobierno ha infectado no solamente a muchas personas, ha infectado también este coronavirus, ha infectado a una situación de gobierno, ha infectado directamente al gobierno de coalición entre socialistas y comunistas y los síntomas más evidentes se manifestaron en el Consejo de Ministros Extraordinario del pasado sábado en el que se decretó el estado de alarma. En primer lugar, nos preguntamos, ¿qué hacía ahí Pablo Iglesias? ¿Cómo fue capaz de burlarse de todos los ciudadanos rompiendo la cuarentena y que la viéramos en esa reunión hurgándose la nariz al lado del presidente y de otros ministros? Si él es incapaz de respetar las normas, ¿cómo pretende tener autoridad ante todos nosotros? Se saltó el confinamiento porque no quería perder la oportunidad de hacerse con el control de esta situación de crisis. Pretendía nacionalizar la sanidad privada e intervenir las empresas energéticas. Era su primer paso hacia la dictadura bolivariana. Afortunadamente, no se lo permitieron. Dicen que Pedro Sánchez parecía anestesiado y desarmado, pero fue Nadia Calviño, la vicepresidenta económica, quien tomó la iniciativa e impidió que triunfasen las exigencias de Podemos. Al final, el equipo de choque quedó compuesto por cuatro ministros, todos ellos del PSOE, ninguno de Podemos. Bajo mi dirección, la dirección de la presidencia del gobierno, les anuncio que serán también autoridades competentes delegadas en sus respectivas áreas de responsabilidad, las siguientes personas. En primer lugar, la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Pero no fue ese el único golpe de autoridad ante intentos de insubordinación. Pedro Sánchez cortó las alas a las intenciones de los separatistas de Cataluña y País Vasco de no someterse a la autoridad del gobierno nacional. La autoridad competente en todo el territorio será el gobierno de España. Desde la unidad, la máxima coordinación y nuestro liderazgo pleno. Todos y cada uno de los presidentes deberán dejar a un lado sus diferencias, situarse detrás del gobierno de España y centrarse en una única misión, entre todos y todas, vencer al virus. No hay colores políticos, no hay ideologías, no hay territorios. Nuestros ciudadanos son lo primero. Sin duda alguna, la crisis sanitaria es lo primero, pero las consecuencias políticas también son evidentes. En el ámbito político parece que ha llegado el momento de que Pedro Sánchez expulse a Podemos del gobierno y se apoye en el PP, en Ciudadanos y en Vox para garantizar la gobernabilidad sin depender de radicales y de separatistas. Desde el Partido Popular, Pablo Casado ya le ha tendido la mano y ha criticado la ruptura de la cuarentena de Pablo Iglesias y la deslealtad de los separatistas. No se puede exigir unidad a la oposición cuando el gobierno está dividido. No se puede pedir disciplina social a los ciudadanos mientras el vicepresidente del gobierno se salta a la cuarentena ante toda España. Hoy hemos presenciado un desafío de dos presidentes nacionalistas autonómicos tratando de limitar la capacidad de acción del gobierno como si el virus atendiera fronteras administrativas o territoriales. Y esa es la crisis política más allá de la sanitaria. Cristiano, ¿no habría llegado quizá el momento, como decimos, de que Pedro Sánchez soltase el astre, dejase a los de Podemos a un lado y tendiese la mano a los constitucionalistas para abordar una situación de crisis como la que sufrimos? Efectivamente, yo creo que ese es el camino más correcto ahora mismo, que Sánchez mire a las fuerzas moderadas. Por ahora tengo que manifestar mi apoyo al presidente de gobierno porque es lo que toca en estos momentos de crisis, pero su reacción en tanto lo que hemos conocido, tanto el viernes con esa rueda de prensa retrasada para no decir absolutamente nada, como la rueda de prensa del sábado, donde por ejemplo faltaban estas medidas económicas de las que hoy seguro hablaremos. Creo, sinceramente, que Sánchez ha dado cuenta de quiénes son sus compañeros de viaje en el gobierno de España y nosotros necesitamos ahora seguridad, control. Un gobierno moderado que sepa gestionar esta situación de crisis sería lo mejor para los españoles. Nosotros, y lo comparo muchas veces con la situación cuando un avión va a atravesar una zona de turbulencias, el piloto le dice al pasaje, señores, antes de entrar en la zona de turbulencias vamos a pasar por malos momentos, vamos a pasar por una zona de turbulencias y la gente está más tranquila porque sabe que hay un control de la situación. Lo que estamos viendo con las medidas, que están cayendo como contagotas, que no sabemos muy bien cuándo va a caer, por ejemplo, el estado de alarma, anunciarlo el viernes para aplicarlo el sábado fue como un retraso que nadie logró entender y permitió que salieran la gente de las grandes ciudades hacia las segundas residencias. Todo este tipo de errores habrá que analizarlo después para pedir la responsabilidad política pertinente, como lo que ha hecho el señor Iglesias, que denota una irresponsabilidad tremenda, como nunca vista antes desde un puesto de gobierno y desde una vicepresidencia. Si este señor no está a la altura del cargo que ostenta, el señor Sánchez tiene que tomar nota. Nosotros, yo creo que los constitucionalistas, somos moderados, somos respetuosos, somos leales con las instituciones, leales con el gobierno de España en una situación difícil y eso es lo que tiene que entender Sánchez ahora mismo. El presidente tiene que saber que tiene que buscar la lealtad. ¿Quién está en el lado de defender el interés general y quién quiere imponer su ideología o seguir pensando, como hacen los independentistas y los nacionalistas, en defender su proyecto de separación en un momento tremendamente duro para la sociedad, donde la gente está encerrada en sus casas, donde hay enfermos, donde los sanitarios están jugando la vida para salvar a los españoles, donde los trabajadores que no tienen más remedio que servirnos en los supermercados, en los repartidores, están jugándose también su salud en las calles y otros están pensando en otra cosa, en su propaganda política, en su discurso separatista y eso sinceramente demuestra de qué material están hechos algunos políticos en España, porque hay que interponer ante todo el interés general de los españoles y de la sociedad, la salud, la vida de los seres humanos, antes de ciertas batallas políticas que ahora mismo carecen de sentidos. Yo creo que la gente está en su casa perpleja, porque todos estábamos, por ejemplo, el sábado esperando la rueda de prensa, creo que era a las 2 de la tarde cuando estaban citados los medios de comunicación, todos estábamos esperando dicha rueda de prensa y al final se produjo cerca de las 9 de la noche. A las 9 de la noche, sí, señor. Entonces, todos no dábamos crédito, como un gobierno en un momento tan difícil, qué pena que una crisis tan gorda nos haya pillado con una coalición en pruebas, qué pena que una crisis tan gorda nos haya pillado con un Unidas Podemos dentro del gobierno, con falta de experiencia de gestión, queriendo barrer para su terreno, cuando ahora mismo lo que hay que hacer es gobernar pensando en el interés general de todos y en la salud de los españoles. Espero que el señor Sánchez sepa mirar a las fuerzas moderadas, si lo necesita, tiene la mano tendida de esos partidos políticos constitucionalistas y ahora mismo tenemos objetivos comunes, porque juntos vamos a vencer esta crisis, no quepa la menor duda que saldremos de esta y que el señor Sánchez sepa que estamos de su lado para tomar las medidas pertinentes para salir adelante. Fran Simón. Pues comparto parte del discurso de Cristiano, pero parte, y te explico por qué, es que estoy harto y cansado de tener que decir todos a una con el presidente, pues no, lo siento, este es el momento para que ellos estén todos a una, pero también te digo una cosa, la ineptitud de este hombre, la ineptitud de este gobierno y la ineptitud de todos los políticos que yo estoy viendo día a día, no es para estar con ellos, lo siento Cristiano, no puedo estar con gente que es tan torpe a la hora de tomar decisiones, a nivel multidisciplinar y además en todas las administraciones, me explico, porque ahora me centraré solo en lo que ha hecho el señor Sánchez, que es un auténtico desastre. A nivel europeo, no se ha hecho nada, nadie ha tomado el mando de esto a nivel europeo, cada uno ha ido a su bola y a su rollo y a su historia, yo el otro día veía a Mateo Aranzi decir cómo Europa les había dejado tirados cuando no tenían material en los hospitales y pidiendo árnica. ¿Eso es la Europa que todos queremos construir o que nos vendían los políticos? Eso es una vergüenza, con lo cual Europa probablemente de esta crisis salga muy tocada, muy tocada, más de lo que ya estaba. Bajamos el siguiente escalón de la administración, el gobierno de España. El gobierno de España ha sido una medida tras otra un absoluto desastre y digo esto porque es muy fácil ahora decir vamos a apoyar al presidente y todos a una. Ojo, es que esto acaba de empezar. Por favor, critiquemos al presidente y que esto no se lo tome nadie a mal, pero hay que criticar la crítica de manera constructiva para que no cometamos errores porque es que nos quedan días y ahora lo hablaremos más días de los que nos dicen. Es que esto no se va en una semana ni probablemente en dos. Entonces, por favor, hasta ese punto. Tercero, las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, dos de ellas yo creo que ya han dejado muy claro que lo que tiene que hacer es el gobierno de España intervenirlas directamente, que son Cataluña y el País Vasco. Ya no voy a hacer los comentarios que hizo por Twitter la desafortunada Portasí, ¿no? ¿Cómo se llama esta? Por Satí. Por Satí, que de Madrid al cielo, ¿no? Y estas cosas. Yo creo que un político cuando escribe eso lo que tiene que hacer es dimitir. Dimitir. Y a nivel, bajando ya, aparte de esto, a nivel ayuntamientos, creo que se podían haber tomado y se tienen de tomar otra serie de medidas, que yo estoy dispuesto, me he traído aquí un listado tremendo de medidas, para que se pongan encima de la mesa. Y además, entre todos, coordinarse. En este país no existe coordinación. Cualquier persona, todo el mundo habla y nadie se pregunta, ¿estamos viviendo de qué? del esfuerzo, del pulmón de sanitarios que tienen un estrés laboral salvaje cuando tienen capitanes o generales que son un auténtico desastre? Digo esto a nivel comunidad. La irresponsabilidad de todos y cada uno de los políticos en esta crisis es salvaje. Mientras que no se les han hecho pruebas a los sanitarios que son los que están en las trincheras, se les han hecho y por doble a los políticos. Eso no tiene vergüenza. No hay vergüenza y no hay forma de justificarlo. Yo te aseguro que la crítica constructiva la comparto y además creo que se ha evidenciado que, por ejemplo, las competencias sanitarias en manos de las comunidades autónomas no tiene mucho sentido. Mientras toda Europa, cada país tenía un teléfono único para llamar si considerabas que estabas afectado por el COVID-19, en España teníamos la vergüenza de tener que poner una nota de que consulte usted el teléfono que corresponde a su región. La coordinación nacional era necesaria. ¿Ha tardado el gobierno? Sí, pero la está aplicando ahora. No tiene sentido que las fallas no se habían cancelado y se mantenía y sin embargo en Madrid se habían cortado las clases. No tiene sentido que cada comunidad autónoma vaya por libre. Lo explicaba bien la ministra diciendo que el virus no entiende de comunidades autónomas, pero parece que al gobierno le ha costado entender que en este caso necesitaba un mando único para afrontar esta situación. La crítica constructiva la tiene que entender el gobierno y yo estoy dispuesto a criticar las medidas que han llegado tarde. Por cierto, como mencionaba anteriormente el estado de alarma, yo no entendía nada. Todas, Cristiano, Yo estaba esperando la rueda de prensa porque todos los que nos dedicamos a la política o a la información estábamos durante horas, durante estos días, esperando a que saliera el señor Sánchez por televisión a darnos información, a tranquilizar a los españoles y sin embargo veíamos que no pasaba nada y cuando sale va y no dice nada en la comparecencia del viernes o no dice nada el sábado sobre medidas económicas que ahora mismo autónomos y pymes de este país están temblando, están temblando por la situación generada que nos va a llevar a una posible y dura crisis económica y espero que no sea muy larga. Por lo tanto, sí, tenemos que hacer críticas al sistema actual, pero yo, de verdad, no quiero medidas coyunturales para salir de la crisis actual del coronavirus. Yo respecto a los autónomos me gustaría medidas estructurales permanentes que les defienda de situaciones similares. O sea, vamos a poder hablar de distintas medidas pero, por ejemplo, el pagar la cuota de autónomo en función de los ingresos es algo lógico. Cristiano, ahora todo eso, ahora hablamos, pero tú has dicho dos cosas que es que para mí son críticas. Que es que para mí son críticas. Los autónomos, y ahora hablaremos de todas las medidas que se puede hacer, estarán temblando, los empresarios, todos estarán temblando, pero ¿sabes quién está temblando? Las cientos de personas que se están muriendo y ¿sabes por qué se están muriendo? Porque en España existen en muchos casos las autonomías, la descoordinación y no un mando único a nivel sanitario como por ejemplo tú has dicho. Por eso se muere gente en España y ¿quién nos ha llevado a eso? Los políticos. Porque un político no ha buscado, todos estos que tenemos no buscan buscar al mejor. Es decir, voy a poner el mejor en este puesto y el mejor en este puesto. No. Un político y ahora se ha evidenciado lo que han hecho ha sido voy a poner a mi amigo y ese amigo voy a poner al amigo de mi amigo y el otro al amigo de mi amigo de mi amigo. No se le pide que sean buenos o malos o regulares. No. Se piden dos cosas. Ser amigos y adorar al líder. ¿Qué sucede? Que cuando viene una crisis de verdad pero de la de verdad como es esta la amistad no vale. Tienes que ser una persona seria, sensata y con formación. Y aquí a las personas serias, sensatas y con formación se las ha apartado. Y en la política se han dedicado a otras personas. Estoy hablando como siempre en líneas generales. Existen pues hombre gracias a Dios en todos los campos de la vida existen excepciones pero en líneas generales ¿crees que hay algún ciudadano que no comparta lo que estamos diciendo? No, pero a ver hay que explicarle la ciudadanía en cierta parte tiene razón porque yo he estado en la administración pública de cargo político y he visto bastantes ineptos y lo reconozco y es verdad que hay gente que no ha trabajado en otro oficio o no sabe gestionar y yo cuando veo la mesa al consejo de ministro me pregunto qué crisis habrán gestionado algunos de ellos. Pero hay que romper una lanza detrás de muchos políticos gracias a Dios hay muchos técnicos muy bien preparados en los ministerios en cualquier administración pública hay técnicos muy buenos para solucionar estas situaciones entonces no dudemos de la labor de los técnicos que asesoran a los políticos es verdad que como tú dices como Fernando Simón yo te digo que los técnicos en general la experiencia política que tengo es que hay técnicos muy buenos en la administración pública y esos técnicos hacen esas recomendaciones lo que tenemos que asegurarnos el día de mañana es que las decisiones del gobierno han sido tomadas en base a técnicos o en base a ideología política o propaganda política o criterios partidistas como podríamos hablar de la manifestación del 8M pero es que es como se ha tomado ahora la manifestación del 8M había datos sobre la mesa para poder cancelar esa manifestación sí o no eso es lo que vamos a tener que juzgar el día de mañana para ver si la decisión de mantenerla fue precipitada y los técnicos esos técnicos que tú dices esos técnicos que son por supuesto amigos de los amigos también lo que hacen es jugar a la política y eso es un desastre porque mientras la foto del que tienes detrás mientras que ese señor tenía que estar en cuarentena muchos médicos enfermeras y auxiliares de este país estaban trabajando y estaban echándose las manos a la cabeza eso es una vergüenza es simplemente ese hecho tendría que hacer que el presidente del gobierno le echara ¿sabes cuánta el ministro que tenemos este gran ministro de sanidad ¿sabes cuánto ha trabajado para el PSOE toda su vida? eso es las gestiones que ha resuelto este hombre que yo no digo que no esté capacitado vamos a verlo porque por ahora no lo está pero por Dios por Dios vivimos en un país donde el pulmón de la gente esa fuerza es lo que hace que salgamos adelante porque desde luego del capitán para arriba esto es un desastre y un caos yo te entiendo pero hay que confiar en los técnicos hay que confiar en el gobierno es el gobierno que nos ha tocado y creo que ahora mismo tienen que trabajar para sacarnos de esta situación y lo bueno es que tiene la oposición tendiendo la mano para poder un gobierno de concentración que solucione este problema sin caer en radicalismo sin caer por ejemplo en las medidas que quiera hacer el señor Iglesias que estoy totalmente de acuerdo contigo que cuando todos vimos que estaba en el consejo de ministros nos llevamos las manos a la cabeza porque nadie entendía nada afortunadamente se cuenta con la lealtad de la oposición no como ocurrió en la crisis del ébola en la que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias estuvieron atacando duramente al gobierno del PP por aquel entonces afortunadamente la crisis era mucho menor que esta hubo solamente dos muertos y además fueron dos misioneros repatriados a España incluso Teresa la enfermera que se contagió aquí consiguió superar otras 26 días de hospitalización pero fue mucho menor y la que le liaron yo creo que hemos tenido suerte de tener el gobierno a esta gente porque si no si fuera al contrario ahora tendríamos disturbios en las calles con manifestaciones y barricadas incendiadas de neumáticos Javier se resolvió me acuerdo que había otra enfermera americana creo que fue que le costó un millón de euros o un millón de dólares curarse del ébola en Estados Unidos mientras que aquí se curó evidentemente no gratis con el pulmón de todos con la sanidad pública con la sanidad pública la que tenemos que es la mejor del mundo sin duda que es la mejor del mundo sabes cómo les están pagando estos políticos y todos los que he nombrado antes a esa sanidad pública cómo les está pagando con falta de medios y con falta de coordinación bueno el caso es que tenemos decretado un estado de alarma deben ustedes permanecer en sus casas debemos hacerlo todos los que tenemos que ir a trabajar debemos mantener las distancias correspondientes y las medidas de seguridad necesarias puesto que es muy importante si conseguimos ralentizar el contagio no rebasaremos el pico que sobrepase y colapse a nuestro sistema sanitario eso es lo más importante evitar mayor número de contagios aunque se prolongue en el tiempo para que demos capacidad a nuestro sistema sanitario a dar la cura necesaria a todos nuestros pacientes un estado de alarma como les decimos que está decretado por 15 días pero hoy el gobierno empezaba a reconocer que seguramente será insuficiente y hará falta prorrogarlo una pausa y les contamos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¿está hundido tu colchón? ¿estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón estamos en la calle General Ricardos 190 Metro Porto teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos Escuchamos al paciente diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso Rejuvenecimiento facial ojeras labios y un largo etc se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no lleva Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros en Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano restaurante ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una apacitocracia porque este programa se hace para ustedes la ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo vamos a ver cosas que nunca se imaginarían lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto que la democracia que es lo que es amigos el imperio de la ley esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual el castigo va a ser terrible para todos los partidos recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados las arrugas superficiales la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes de envejecimiento un proceso que se acelera a partir de los 40 años al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo con la cel antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de colágeno antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confíe en colágeno antiox es mucho más que un colágeno de venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 y en la página web para farmacia mundonatural.es y debemos decirles que el gobierno está reconociendo ya que seguramente será necesario prorrogar el estado de alerta más allá de los 15 días iniciales que permite la ley y que se contemplan en el real decreto una extensión para la que tendrá que pasar el asunto por el congreso de los diputados pero para que la que tiene garantizada ya los apoyos necesarios porque tanto el PP como Ciudadanos lo respaldarán así lo anticipaba el ministro José Luis Ábalos en Radio Nacional de España no tendría ningún efecto tanto son 15 días porque legalmente exige que sean 15 días pero es evidente que tendremos que prorrogar esta situación ya veremos con qué medidas pero evidentemente no hemos llegado en 15 días no creo que estemos con capacidad para ganar esta batalla Aquí en España va para largo pero ¿cómo han abordado este mismo problema en otros países? En Alemania por ejemplo se han puesto en lo peor en vez de difundir mensajes tranquilizadores han optado por alertar de la gravedad la canciller Angela Merkel anunció que entre un 60 y un 70% de la población terminaría contagiada y anunció que no se cuenta ni con vacuna ni con terapia En Corea del Sur han conseguido controlar la pandemia en un tiempo récord gracias al diagnóstico masivo de su población parte de la estrategia ha consistido en distribuir una aplicación para móviles en las que aportando los datos personales se gestionaba la información sobre la enfermedad Además el gobierno tenía un canal en el que cada usuario podía conocer cómo de afectada se encontraba su zona de residencia ¿Y qué pasó en Taiwán? Se daba por hecho que seguiría el mismo camino de China pero no conociendo bien a su vecino no se fió de sus datos inicialmente tranquilizadores y emprendió medidas de prevención desde un primer momento Antes de que en China se tomaran medidas ante la aparición de los primeros casos en Taiwán se empezó a controlar la llegada de viajeros procedentes de Wuhan a los que sometían ya a pruebas Poco después prohibían los vuelos desde determinadas zonas controlaron los suministros y ofrecieron gran cantidad de información veraz desde un primer momento Algo muy diferente a lo que vimos en España Desde un principio todo fueron mensajes tranquilizadores restando gravedad al asunto El 31 de enero cuando un turista alemán dio positivo en Lago Mera comparecía el director del centro de alertas y emergencias sanitarias Fernando Simón con este mensaje Parece que la epidemia tiene posibilidades de empezar a remitir Nosotros creemos que España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado Esperemos que no haya transmisión local Si la hay será transmisión muy limitada y muy controlada Y desde el mismísimo gobierno en esos días se alertó se alentó a la participación en la manifestación del 8 de marzo a pesar de que ya teníamos 674 casos detectados en España y 10 muertos Al día siguiente había 1.200 positivos confirmados y 28 muertos Poco después sabíamos que tanto Irene Montero la ministra de Igualdad como Begoña Gómez la esposa de Pedro Sánchez estaban infectadas Y para colmo en una burla a los ciudadanos hemos visto al vicepresidente a Pablo Iglesias saltándose la cuarentena por la infección de su mujer hurgándose la nariz en el Consejo de Ministros No podemos decir que el modo en que nuestro gobierno ha afrontado el problema haya sido modélico Precisamente modélico parece que no ha sido Hoy tenemos unos 9.000 contagiados y unos 300 muertos Y estas imágenes que les vamos a mostrar son de hoy mismo En una estación de cercanías en Madrid no parece que los pasajeros estén guardando la distancia de seguridad entre ellos Tienen que ir a trabajar Eso está claro Pero no parece que se hayan habilitado los métodos adecuados de hacerlo La verdad es que Fran, deberíamos aprender de otros sitios donde se ha gestionado muy bien la crisis Evidentemente Yo no entiendo qué problema tienen los políticos de nuestro país para girar la cabeza de un lado hacia otro y ver dónde se hacen los modelos mejores y copiarlos si no hacen falta que piensen mucho Vamos a ver Cuando dice el señor Ábalos que es lo único en lo que no creo que no ha mentido y podemos estar de acuerdo que esto va a durar más de 15 días yo le aplaudo Es la primera vez que le veo a este hombre decir una verdad Pues es verdad Esto va a durar más de 15 días La primera vez que dices la verdad Venga Claro, cuando mientes n veces pues ya pierdes el este Ese mismo ministro decía que iba a restringir estos estos cercanías que son de su competencia Hombre, mide usted No hace falta ser físico ni ingeniero de telecomunicaciones o cualquier pope del mundo mundial para saber que si usted tiene que ir una cantidad de empleados y restringe el sitio donde tienen que ir pues van a ir más juntos Ponga a alguien que cuente a la gente que entra y ponga más medios porque al final estos son medios A mí Javier cuando estábamos hablando y yo te iba a hablar lo que oigo siempre hablar de las curvas y hablar de todo esto a mí se me cae el alma a los pies porque yo que convivo con gente que está en las trincheras aquí no hablan de curvas aquí lo que hablan es ¿por qué hablan de curvas? O sea ¿es que tenemos que dejar que muera la gente? ¿es que nos van a poner la tesitura de que bueno como ya no se infecta tanto la gente y empezamos a tener medios pero claro cuando te llega un joven con un bazo roto a una urgencia y lo tienes que operar y tienes una cama y estás entre un señor mayor de 90 años o ese joven en una uci ¿qué haces? ¿les ponemos a ellos en la tesitura? porque la tesitura es que ellos quieren salvar a los dos o sea dejémonos de historias gestionen bien y denles medios a los a los a los médicos y enfermeros de este país y aprendan que estamos a tiempo aprendan de cómo lo ha hecho en Corea del Sur aprendan de cómo lo ha hecho en Taiwán aprendan de ello la verdad es que aquí creo lo mencionaba antes Fran Europa tiene que tener un papel más relevante ha llegado tarde el Banco Central Europeo tiene un papel relevante en la parte económica y tendrá que demostrarlo pero Europa tenía que haber coordinado mejor esto de las lecciones aprendidas de otros países porque sí que es algo fácil de replicar la prórroga que dure más de 15 días era evidente y está bien que el gobierno vaya transmitiendo este mensaje desde ya para que la gente que está en sus casas sepa que esto va a durar y se tranquilice lo que pasa y lo que creo que hemos sufrido todos esta mañana cuando supongo que a más de uno de los que nos están viendo ha llegado un mensaje por Whatsapp de cómo está el metro en Madrid cómo está el metro en Barcelona cómo está el cercanías todos los que estamos encerrados en casa pues nos cabrea el ver ese tipo de aglomeraciones y esa gente que está ahí posiblemente no sean los culpables tengan que ir a trabajar no les quede más remedio pero se han tomado realmente todas las medidas porque a mí me decían que había funcionarios de ciertas administraciones que ha dicho el gobierno que han paralizado los plazos como por ejemplo en justicia pero que a nadie les ha dicho a los funcionarios que se vayan a trabajar a su casa que no vayan al puesto de trabajo y hay gente sin poder trabajar pero que tiene que acudir a su puesto de trabajo hay que tomar en serio las medidas y sinceramente a veces da la impresión de que al gobierno le ha pillado esto un poquito desbordado le ha venido grande y el máximo ejemplo fue no suspender concentraciones como la de Vox o la del 8 de marzo del pasado fin de semana eso fue el ejemplo claro pero no haber suspendido esas concentraciones e incluso haber alentado a que la gente participara no es verse desbordado por una situación de crisis o una de dos o es ignorancia o es incompetencia absoluta o es mala fe no quiero que una alarma sanitaria ponga en riesgo mi gran manifestación en favor de la mujer y lo peor de esa ignorancia a mi si me dices que somos el primer país de Europa afectado en cierto modo lo entendería porque dices bueno ha venido de China hasta aquí y no lo esperábamos pero es que en Italia teníamos un ejemplo de un país que va prácticamente semana y media por delante de España y uno puede predecir lo que va a ocurrir sabíamos lo que pasó en Milán sabíamos lo que pasó en Lombardía sabíamos lo que estaba ocurriendo en Italia con lo cual el haberse puesto serios con antelación que es lo que está un poco ahora la ciudadanía es que dirán no es que es muy fácil criticar a posteriori hombre la responsabilidad del gobierno del ministerio de sanidad del señor Simón era haber visto lo que estaba ocurriendo en otros países de nuestro entorno Cristiano que sepas que en Italia están teniendo que elegir a quien le ponen un respirador o sea eso está pasando ya quiero que mi gobierno me garantice que en mi país eso no va a pasar y esto es fácil es que es fácil se puede resolver y está pasando dos semanas más adelante en el tiempo que es Italia no quiero que pase aquí no quiero que tengan que decidir entre un chaval joven o mi abuelo o mi madre eso esa misma irresponsabilidad es aquella que decía Javier cuando estaban en la alarma y conocían los datos me consta que conocían los datos porque gente de los hospitales me ha dicho que se los habían pasado a este contador de datos que es el señor Simón y a toda la prole del gobierno que decían hombre no pasa nada no os preocupéis que esto solo afecta a personas mayores y además que tengan otras patologías cosa que por cierto es mentira son los que más les afecta pero es verdad que afecta a todas las personas y además de manera muy grave eso esa mentira tiene que tener un precio ya político y además personal para esta gente espero espero que después de esto limitan todos en bloque efectivamente tú le has dado la clave después de esto yo ahora mismo pienso si cae el gobierno de España en qué situación nos encontraríamos yo digo el gobierno tiene parte de culpa y habrá que evaluarlo después de la crisis ahora mismo tiene una situación en cierto modo de un país maduro con una oposición ofreciendo lealtad a la institución que supone pero también hay que decirle a la ciudadanía que con este gobierno si quieres lo apelamos en esta situación por favor que sean ellos los que se cuiden de hacer caso de las medidas y es importante que la gente entienda que estas medidas no son de broma que van en serio que ellos pueden pensar que ir a dar un paseo en familia por un parque no es ningún problema porque no van a contagiar a nadie pero si todo el mundo fuera a dar un paseo por un parque ese parque se iba a llenar entonces la gente tiene que entender que todos tenemos uso de razón sentido común pero no se pueden hacer ciertas cosas de verdad es que parece muy lógico pensar que si yo salgo a hacer deporte no voy a molestar a nadie no voy a contagiar a nadie pero si todos salimos a hacer deporte a un determinado sitio a un determinado parque tenemos un problema entonces el deber cívico el llamar a apelar a la responsabilidad ciudadana y más ahora si Fran mira yo estoy crítico con el gobierno si crees que el gobierno no va a estar a la altura de la situación esperemos que los españoles si lo estén porque yo si estoy viendo que la gente se está quedando en su casa yo si estoy viendo que la gente se está preocupando por los sanitarios claro Cristiano esto es esa gente que tú dices todo el esfuerzo de la masa de España es lo que salva esta panda de ineptos pero es que es así lo siento es así mira hemos visto como en China se hacen hospitales en 15 días yo no quiero que en España haga un hospital en 15 días porque no lo hace falta a mí me decía hoy una persona que usando la lógica me decía mira sabes cuál es el foco más grande que hay en España cuál Madrid sabes lo que tenemos en Madrid que está preparado y que es una infraestructura que no está usada IFEMA llevemos a todos los infectados a IFEMA metamos ahí a la UME tiene buenas vías de entrada y de salida tiene un aeropuerto al lado usemos el Big Data para saber cuántos respiradores hay en toda España y cuántos enfermos hay llevémosles todos ahí concentremos ahí a los sanitarios y dejemos que los otros hospitales no se colapsen y vamos a funcionar de esa manera todos a una bien con cabeza vamos te crees que esa idea que no es de un premio Nobel la han puesto encima de alguna administración pero ninguna pero como es ahí 200 cristianos 200 si tú hablas con las personas y ves las redes y ves los tuits no entiendo como la señora Díaz Ayuso como el alcalde de Madrid como el presidente del gobierno como nadie nadie piensa en medidas medianamente lógicas medianamente lógicas a lo mejor ahora también nos damos un bofetón por el tema de la inversión que hacemos en Imas de Masí y en el CSIC y en todas estas cosas estoy totalmente de acuerdo con lo vamos con mucho de lo que has dicho sobre todo lo último la inversión en Imas de Masí que es una de las cosas que durante después de esta crisis económica esta pequeña fase de bornanza que hemos tenido que ha sido pequeña comparado con lo que ha sido la crisis no se invirtió lo suficiente en Imas de Masí y en preparar nuestra economía para este tipo de cosas con esto de las reformas estructurales pero esto que decías yo espero que sí esté sobre la mesa valorar diferentes tipos de medidas yo entiendo que el gobierno no puede salir la señora Díaz Ayuso que por cierto espero se recupere pronto salir a los medios a decir estoy valorando IFEMA estoy valorando esto estoy valorando lo otro tendrá que una vez tome la decisión explicárnosla a los españoles en el caso de Madrid los hoteles si se van a poner en disposición de la comunidad autónoma para utilizar sus habitaciones es que no hace falta poner un hotel si es que están los recursos ahí pero nadie sabe coordinarlos ¿por qué? porque el director general de salud de Madrid es un inepto es un inepto los gerentes de los hospitales son unos ineptos que en muchos casos llevan años ahí viviendo de la mamandurria porque lo mismo que te digo esto es de la manifestación pero tú sabes cuánto dinero se ha invertido en esa manifestación es que que la gente lo sepa que llevan años y años y años las asociaciones que están en esa manifestación viviendo del eradio público 12.000 millones desde el año 2006 hicimos aquí un informe se ha publicado en muchos sitios tú sabes cuánto hubiera sido 12.000 millones en infraestructuras en investigación en ciencia por favor que de esta dejen de subvencionar con todos mis respetos a las mujeres peruanas que están en no sé dónde porque no tienen mucho que comer o mucho que bailar y las subvencionamos para que vengan a bailar España y nos enseñen su folclore ya está bien yo lo que saco la conclusión que saco de tu intervención sobre todo es que intentemos hacer lecturas de las crisis sean económicas o sean sanitarias la crisis económica yo siempre lo he dicho en este programa más de una ocasión tengo la sensación de que hemos salido de la crisis sin haber aprendido absolutamente nada y que queremos volver a salir salir es decir estar en un escenario positivo económicamente hablando para España en base al ladrillo y al turismo porque no hicimos ninguna de las reformas estructurales que los políticos se llenaban la boca pidiendo en el congreso de los diputados saldremos de esta crisis sanitaria pero espero que sepamos leer leer lo que ha ocurrido en nuestro país la falta de preparación la falta de medios la falta de recursos que denunciabas y que yo también quiero denunciar porque recibimos mensajes y recibo mensajes de sanitarios que no tienen los medios suficientes en diferentes partes en diferentes partes de España para hacer su trabajo tenemos que leer ese mensaje y aprender de esta crisis lo que no quiero después de esta crisis es que no aprendamos absolutamente nada y volvamos a caer en los errores ¿cuánto gana un médico o una enfermera en este país? sería importante aprender de los errores y de las crisis justamente y de esta hay muchísimo que aprender por cierto Fran has mencionado el tema de los respiradores vamos a mostrar unas imágenes unas fotografías que tenemos a nuestros espectadores para que se vea que son esa especie de carritos cuéntanos que es un respirador es un aparato que se utiliza individualmente con cada uno de los pacientes claro bueno parece ser que cuando estas fotos nos ha mandado una persona de un gran hospital de Madrid que está moviendo respiradores porque no sabe no saben si ponérselo a un enfermo o a otro es que no tienen literalmente no tienen entonces ¿qué sucede? esto se le ponen a los enfermos y más de coronavirus porque llega un momento que dejan de respirar y se les da una respiración asistida claro es como una bomba que bombea el aire que respira el paciente atento que por lo visto cuando les están entubando tú solo puedes estar cinco días con el kit este de entubación luego te tienen que volver a cambiar no tienen respiradores no hay respiradores y me consta que algún político tiene alguna ambulancia cerca de su casa con dos respiradores ¿eh? me consta bueno en las redes sociales se ha corrido un mensaje pero bueno firmado por una persona que argumentaba ser el conductor de una ambulancia que había llevado una de esas dos ambulancias a la puerta de la residencia del chalet de un importante miembro del gobierno que yo y que estas dos ambulancias estaban equipadas con respiradores los que están echando en falta no sé si es cierta nuestra información en cualquier caso insisto todos los medios humanos y todos los medios físicos y mecánicos en esto tienen que estar a disposición de los profesionales de la sanidad guantes mascarillas no sirve una mascarilla para nada si no estás contagiado entonces no acumule la gente 500 mascarillas por Dios no acumule la gente respiradores por muy político que seas es que me contaban el caso hoy de un médico que se ha tenido que hacer la prueba en la sanidad privada porque ya no se las hacen en la pública mientras que hay políticos que se han hecho dos y tres veces esa prueba como crees como crees que uno llega a casa después de haber estado en las trincheras de un hospital a lo mejor 12 horas 14 horas y te ves esas cosas en la televisión y ese personal sanitario como crees que se siente o sea se siente destrozado y dice pero bueno de que estamos hablando de que están hablando en las tertulias como estas ¿por qué no hace alguien algo? entonces yo sinceramente me da mucha pena que los gestores que tenemos en diferentes estadios de la administración nadie salga a ningún líder a hacer algo no sé Cristiano es que es que no lo veo yo a ver la preparación o sea los puestos funcionarios son por mérito y capacidad y yo entiendo que todo el mundo que ha cedido a un puesto de funcionario lo tiene el mérito y la capacidad para poder ejercer su labor yo confío en la sanidad pública española entiendo que este envite es un reto espectacular los profesionales vamos están en sus puestos de trabajo pese a no tener recursos y eso es yo creo que el motivo de los aplausos de todo el mundo en los balcones de España a las 8 de la tarde porque sabemos que están ahí que no se han ido a su casa diciendo yo hasta que no tenga medios no voy a ir al hospital y quien tiene que estar ahora a la altura es el gobierno ahora mismo tiene todos los instrumentos en sus manos que ha tardado en ejecutar este estado de alarma pero ahora mismo tiene todo el poder del estado todo el poder del estado que le da la constitución para poder poner los medios a los sanitarios yo solo espero que este estado de alarma al menos sirva para eso que dentro de un día o dos vengamos aquí o tenga el señor algarro una tertulia y no se pueda decir que a los sanitarios españoles les faltan recursos porque es verdad nuestra sanidad ahora mismo está en prueba pero tenemos la mejor sanidad de Europa y eso lo sabemos tenemos la mejor sanidad del mundo vamos a hablar claro y ahora mismo nuestros profesionales se la están jugando vamos a ver si nuestro gobierno está a la altura de nuestra sanidad es decir de nuestros profesionales sanitarios yo estoy de acuerdo con tu intervención porque sé que faltan recursos lo que no quiero es alarmar a la sociedad pensando que si se ponen malos les faltarán recursos porque si el motivo de quedarnos en casa para que la gente lo entienda es para que no haya un pico de infecciones y se llenen los hospitales claro para que la sanidad española pueda digerir los casos que va a haber en nuestro país en los próximos días la gente se tiene que quedar en casa la gente lo que tiene que entender que la crisis va a haber vamos a llegar a un pico de contagiados va a morir bastantes personas pero si esto lo ralentizamos en el tiempo la sanidad española podrá digerirlo y podremos salir adelante yo no estoy de acuerdo con casi todo lo que dices menos con una cosa cuando yo oigo es que no se puede alarmar no la sociedad española no es tonta hay que contarle la verdad es que esa es la excusa de todos estos mamandurrianes de los políticos es no alarmemos no digamos a ver si van a pensar no, no contémosle la verdad miren ustedes la verdad es que la cosa está así y la situación está así y la sociedad española es mucho más inteligente y tiene mucho más garbo y brío y más fuerza de lo que todos estos políticos porque estamos así por no contar la verdad porque te llamaban alarmista es que a mí a mí en este programa cuando dijimos la capacidad de infectados que podía haber el 70% de la población española que si de ese 70% de la población española como hizo Merkel y se dijo en un estudio en Harvard se muere el 3% estamos hablando de casi un millón de personas y a mí pero que alarmista eres pero mire usted no es que sea alarmista son los datos entonces como esos son los datos trabajemos y yo lo que le exijo a gobierno es que sabiendo esos datos que lo saben pongan a disposición todos los medios y los recursos que los hay porque por mucho que sea no es lo mismo que haya en porcentaje y digo en porcentaje que nadie me malinterprete cuatro respiradores en un pueblo perdido de Extremadura que a lo mejor haría falta aquí solo hubiera uno y el resto estuvieran en Madrid ¿vale? eso es el estado de las autonomías estoy de acuerdo contigo la sociedad es suficientemente inteligente pero a veces hay que explicarles por qué tienen que quedarse en casa yo en los episodios de los supermercados entiendo que la gente sufra pánico si no tiene información si no sabe qué va a ocurrir porque la gente no sabía si iban a cerrar o no los supermercados la gente vamos yo he visto colas de estanco que me ha sorprendido a mí mismo la cantidad de gente que fuma porque cierra los bares y claro las colas de los estancos son kilométricas y claro la gente ante esta situación lo que tú lo que llamamos generar alarma pues se preocupa y es verdad que tú vas a un supermercado a comprar dos cosas y ves a gente arramplando con todo y te puedo decir que es contagioso tanto como el virus porque dices algo está pasando que me he perdido eso lo ha generado el gobierno si es que alguien me ha pillado la primera rueda de prensa del cierre de los colegios en Madrid me pilló en un supermercado no había nadie cuando entré pero estaban en plena rueda de prensa que se iban a cerrar los colegios cuando salí en el parking no cabía un alfiler estaba completo de coches repleto y la verdad es que hombre hay que explicar a la ciudadanía el motivo por el cual se pide que se quede en su casa se queda en su casa sobre todo porque es verdad va a haber 70% de contagiados prácticamente muchas de las personas y de los que estamos aquí posiblemente podamos pillar el COVID-19 pero la clave es cuando lo pillemos o cuando lo pillen las personas que nos están viendo porque si lo pilla todo el mundo a la vez el sistema sanitario posiblemente tenga que elegir que era lo que decías anteriormente si tiene que salvar a una persona de 90 años o a un joven de 20 entonces esa situación es la que se quiere evitar parece ser que el gobierno se ha dado cuenta de que el tema es serio ha puesto ahora mismo al país en estado de alarma se están tomando las medidas y las dudas son los compañeros de viaje de Sánchez están suficientemente preparados para tomar esto de una forma seria y moderada como lo requiere este país pues no y lo segundo los presidentes autonómicos en este caso los independentistas que son los que están dando la nota van a entender que esto es superior a su proyecto ideológico de momento han demostrado que no lo están entendiendo han demostrado una enorme miseria moral y política al querer anteponer sus ansias de grandeza independentista a una cuestión de emergencia sanitaria como es esta digamos una emergencia mundial pero claro porque tú imagínate que llega un presidente como Dios manda y dice oye es que en Valencia nos hacen falta respiradores que estábamos hablando respiradores que sobran en Barcelona vaya si el ejército coja esos respiradores y llévese a donde un sanitario los necesita este animal de torra es a lo que se niega porque sabe que puede ocurrir eso pero no quiere eso pues esta crisis puede que saque lo mejor de todos nosotros pero también está sacando lo peor de una clase política como es la de estos independentistas que no pueden anteponer esas ansias de independencia a esa crisis sanitaria lo malo del caso es que no solamente nos enfrentamos a una crisis sanitaria sino también a una gravísima crisis económica las personas que no pueden trabajar no ingresan si no ingresan no tienen dinero pero siguen teniendo gastos hay que seguir pagando alquileres hay que seguir pagando trabajadores hay que seguir pagando gastos consumos de todo tipo ¿qué hacen todas esas personas que no tienen ingresos si no pueden trabajar? ¿qué pasa con los autónomos? ¿qué pasa con los pequeños empresarios que tienen algunos empleados? ¿qué pasa con los grandes empresarios que tienen muchísimos empleados? ¿sabes la cantidad de eres y artes que se van a hacer? ¿la cantidad de gente que se va a ir al paro? ¿el problema que va a haber? esperamos que el gobierno tome cartas en el asunto de manera urgente y libere muchos millones de euros para ayudar a estas personas porque van a necesitar esa ayuda una pequeña pausa y les contamos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón estamos en la calle General Ricardo 190 Metro Oporto teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural